Hola, buenas noches, Lidia. Quería traerte para este pequeño micro recomendaciones para cuando nos ausentamos por el periodo vacacional. Como ya estamos a final de año, en diciembre, enero y febrero se producen las mayores migraciones en los departamentos. No solo por las vacaciones, sino porque la gente que vive de marzo a noviembre en Rosario, se ausenta y se vuelve a sus lugares de origen. Por eso creo que sería conveniente que recordáramos todo lo que tiene que ver con prevención en los departamentos. El cerrado de las llaves de paso, de luz y de gas, el dejar teléfonos en la administración y a uno o dos vecinos del edificio, a los fines que si llegara a surgir alguna situación que esté comprometido el departamento desocupado, se pueda acceder rápidamente y no tengamos que pagar mayores costos que se pueden producir por inundaciones o por pérdidas, o porque haya ocurrido algún evento de los que últimamente no deseamos, pero surgen habitualmente, y podamos comunicarnos rápidamente con el habitante. Lo otro que sería interesante destacar para esta época de verano, es el acondicionamiento de los artefactos que más usamos en el verano, como son los aire acondicionados. Que todos y cada uno de ellos tengan sus mangueras para desagües correctos y no en caída libre, que luego producen el roce entre los vecinos por los ruidos molestos, etcétera. También por el hecho de las festividades y demás, que todo lo que sea prevención contra determinadas cuestiones de electricidad o de agua o de gas, se vean protegidas en cada uno de los departamentos. Una recomendación más y muy importante para tener en cuenta es dejar liberadas las rejillas de cualquier maceta que pueda estar cercana, cosa de dejarla limpia y que si hay alguna tormenta o algo así, pueda drenar rápidamente y no perjudique al vecino. Esto también va para los patios exclusivos que tienen algunos edificios en los primeros pisos o en los últimos pisos, sectores de propiedad común pero de bien exclusivo, que el mantenimiento lo deben tener los propietarios.